bueno un pequeño videito de cómo tener las plantas super verdes como pueden ver con colores espectaculares como éste lo tiene rojo lo primero que tienes que hacer es tener una buena iluminación obvio lo primerito en este caso tengo dos focos de 920 lúmenes y dos focos de 810 lúmenes quedaría un total más o menos como de 4000 más o menos o 5000 creo algo algo así cercano y sin pues sin como pueden ver no tengo co2 y pues el sustrato es de río como pueden ver ese río desde que utilizan para para hacer la construcción y como pueden ver pues las tengo bastante verdes ya están creciendo bastante y hay unas hojas que están como un poquito maltratadas pero éste es porque yo las dejaba prendida la luz es como 15 horas más o menos entonces es bastante y ese fue un problema también que pues las estresas por tanta luz y no no tienen su foto periodo adecuado entonces lo más recomendable es dejarlas en ocho horas ya sea de 3 a 11 o de no sé de dependiendo de tú yo la dejo de 3 a 11 y me va perfectamente y pues están creciendo bastante la vacopa también ya va muy muy avanzadita también y pues también lo recomendable es tener un horario específico bien para poderlo mantener en excelentes condiciones y tener por lo menos unos 3 centímetros o 5 de sustrato para que puedan enraizar y pues así se ve bastante verdes sin casi sin co2